Nos encontramos hoy en el punto de información ambiental de la comarca noroeste de la isla de La Palma, situado en el municipio de Punta Gorda. Y lo hacemos hoy con la nueva musealización de este centro, donde hemos querido hacer un cambio, una modernización e incluir cuáles son los recursos naturales, paisajísticos, económicos y etnográficos de los tres municipios que abarcan esta comarca. Invitamos a todos los residentes de nuestra isla, pero también a los que nos visitan, que se acerquen a este centro y que conozcan cuál es el modelo de vida de nuestra comarca.